Música Considerada una de las mujeres más famosas de Argentina, Carolina Pampita. Ardoain está acostumbrada a estar en el foco de la atención mediática. Pero en diálogo con Revista Gente contó que siente ante la posibilidad de que sus hijos Bautista, 10, Beltrán, 6, y Benicio, 4, la googelan a ella y a su papá, Benjamín Vicuña, de quien se separó en medio de un verdadero escándalo a fines de 2015. No tengo miedo de que mis hijos nos googelen a su papá o a mí. A ellos no les importa lo más mínimo lo que hacemos. Para ellos tenemos trabajos normales y me encanta esa inocencia, aseguró sobre la relación de sus hijos con la fama. Además, sin mencionar directamente a Vicuña, cuando la periodista del semanario le preguntó si es de cuestionarse sus relaciones pasadas, Pampita no dudó, no, no me arrepiento de ninguna decisión, incluso las que tomé en el pasado. ¡Gracias!